Hola, amigas, amigos, un placer saludarles en ACM Canal cincuenta y cuatro, por supuesto, con lo más relevante al momento, pues ya debe usted saberlo, pero se lo confirmo, en la Cámara de Diputados se presentó el fiscal general de justicia de Campeche, el motivo de su visita en una conferencia de prensa que encabezó Sergio Gutiérrez Luna en su carácter de presidente de la mesa directiva, ni más ni menos solicitó el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, a quien se le conoce en el largot político como alito. El líder nacional del PRI, que ha estado renuente incluso a aceptar su remoción de la comisión de la comisión de gobernación, pues ahora enfrenta formalmente lo que es una solicitud de juicio político, no creo que se hayan tardado, creo que estaban que estaban elaborando un expediente lo suficientemente contundente para no dejar salidas. Esto no es un asunto meramente casual. Desde hace tiempo, la misma gobernadora, a través del área jurídica del gobierno de Campeche, había presentado y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República. Ante la inacción del órgano de justicia federal, Renato Sales, el heredia, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche, acudió a la sede de la Cámara de Diputados con un expediente, solicitó juicio político a Alejandro Moreno Cárdenas, y eso que todavía, hoy mismo, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, espera el martes, bueno, más bien esperamos, el martes del jaguar, con un nuevo, con un nuevo audio, otro escándalo paralito, aguantará la llamada coalición de Vapor México, se va a seguir victimizando Moreno Cárdenas, el otra, otro punto a tratar en este contexto, los priistas estarán dispuestos a tener bajo juicio político, porque es un procedimiento de la Cámara de Diputados, tendrán todavía la posibilidad de mantener a este dirigente, esto ya es del dominio público, esto se dio a conocer, hace cuestión de poco tiempo, vámonos a la información, la Fiscalía de Campeche ya pidió el desafuero de Alejandro Moreno Alito, el fiscal de Campeche, Renato Sález, llevó la petición a la Cámara de Diputados, así se dio a conocer, a las trece treinta y ocho horas de hoy, a la una de la tarde con treinta y ocho horas, fue entregado por el fiscal Renato Sález Heredia, la petición de juicio político es una petición de desafuero, petición formal ante la Cámara de Diputados por el por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Renato Sález, Renato Sález Heredia se presentó ante la Cámara de Diputados y dice, quien tiene que demostrar que legalmente adquirió sus propiedades y sus bienes es el imputado, no vamos a abundar mucho sobre el contenido de la carpeta, lo que sí les puedo decir es que una de sus mansiones está valuada en más de ciento treinta millones de pesos, dijo Renato Sález en conferencia de prensa, recordó que el tipo penal de enriquecimiento ilícito tiene que ver con la desproporción entre los recursos de vengados que se obtienen de manera legal y los bienes que se tienen. Al costo de la mansión se agregan otros objetos como cuadros, obras de arte que alcanzan los 50 millones de pesos, las pruebas son sólidas, puedo decir que del lugar donde se construyó la mansión, casa metro cuadrado que vale dos mil quinientos pesos, fue adquirida a diecinueve centavos, dijo Renato Sález Heredia. El fiscal local explicó que por enriquecimiento ilícito Moreno Cárdenas podría alcanzar veinticinco años de prisión y negó que la solicitud de desafuero se trate de un ataque político. No estamos actuando políticamente contra un opositor, estamos actuando técnica y jurídicamente, y si ello tiene implicaciones políticas, no nos compete. También confirmó que la indagatoria tiene que ver con el periodo del priista como gobernador de Campeche y aclaró que los audios no forman parte de la carpeta de investigación, SAS, esto acaba de pasar y usted debe tenerlo inmediatamente la información. Aquí tiene usted, así fue la conferencia de prensa. Senado Renato Sález, presente, el fiscal anticorrupción Loreto Verdejo, así como el senador Arturo Mo de Campeche. El motivo de su visita acaban de presentar hace unos momentos una solicitud de, y la leo textualmente, están solicitando en términos de este escrito, la declaratoria de procedencia en relación con el C, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, a efecto de poder proceder penalmente en su contra por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en los artículos 300, 301 y 302 del código penal de Campeche. No forman parte, y afirmarlo categóricamente, de la carpeta de investigación. La carpeta de investigación no tiene nada que ver con los audios, tiene que ver con una investigación del Ministerio Público vinculada justamente con el delito que acaba de mencionar el ciudadano diputado, enriquecimiento ilícito. ¿En qué consiste este tipo penal? En la desproporción entre los ingresos que devenga el servidor público en tanto tal, en sus distintos cargos y las propiedades de las que se ostenta como dueño, las propiedades que se encuentran a su nombre. En el caso del enriquecimiento ilícito, como en el caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se conoce lo que se denomina inversión de la carga de la prueba. Quien tiene que demostrar que legalmente posee y adquirió estos bienes, es la persona imputada. Siguiente pregunta, Rubén Feital, Canal 11. Hola, buenas tardes. Esta carpeta de investigación también tiene que ver con los allanamientos, bueno no allanamientos, las investigaciones que se han hecho en los domicilios del exgobernador y es como parte de cuando era gobernador de Campeche que se está haciendo esta investigación. Por supuesto, tiene que ver con la orden de cateo dictada por la autoridad judicial, cateo celebrado en el fraccionamiento Lomas del Castillo, en el municipio de Campeche. Siguiente, Claudia Salazar de Reforma. Buenas tardes, varias dudas. Entonces, si tiene que ver esto con el cateo, usted ha comentado que hay la desproporción de recursos, nos podría entonces detallar algo de… No podemos abundar mucho sobre el contenido de la carpeta, lo que sí les puedo decir es que en un dictamen ya aportado pericialmente, la mansión a la que nos referimos está valuada en más de 130 millones de pesos. Muy bien, y ¿cuántos son los ingresos de Alejandro Moreno? Pues justamente es lo que… Porque tiene también actividades empresariales. Se aporta en la carpeta y lo que constituye el delito de enriquecimiento ilícito, precisamente, es la desproporción entre los ingresos de vengados y lo que se declara patrimonialmente y las propiedades ya evaluadas. No solamente se evalúa la propiedad en lo que hace a los materiales con los que se construyó, entre otros mármol de Carrara, también se evalúan los objetos encontrados al interior. A la evaluación de los 130 millones se tendría que agregar también cuadros, esculturas, piezas artísticas que tendrían un valor aproximado de más de 50 millones de pesos. Sin embargo, todos estos datos pues tendrán que ser ya evaluados por la sección instructora de la Cámara de Diputados, que también puede ampliarlos, que también puede recabar declaraciones de testigos, puede recibir documentos. Propiamente lo que hace la Cámara es instruir conforme a los datos que se aportan, para retirar justamente el obstáculo procesal que se conoce como fuero y proceder penalmente en contra de este funcionario. ¿Y de qué periodo estamos hablando de… En este caso estamos hablando de su periodo como gobernador de la entidad. Ajá, muy bien. Entonces, toda esta… Toda la propiedad fue durante su… Así es. …gubernatura. Él construye esta propiedad durante su desempeño como gobernador constitucional. Muy bien. Presidente de la Cámara, preguntarle, pues es extraño que un presidente de la Cámara ande recibiendo y promoviendo una solicitud de desafuero para otro diputado, cuando no le hemos visto ninguna manifestación, pues de protección a los derechos de un legislador que ha sido, pues, vulnerada en su privacidad por la difusión de espionaje que ha sido en su contra. ¿Cómo podría tener alito el presidente del PRI, presidente de la Comisión de Gobernación, diputado de la Cámara, un juicio aquí en la Cámara imparcial, si el presidente de la Cámara acompaña a un fiscal para presentar y dar a conocer una solicitud de desafuero? Porque ¿sabe qué pasa? Que usualmente cuando viene un fiscal, pues lo agarramos ahí afuera y lo chacaleamos y no hacen una conferencia de prensa como para andar ahí anunciando que ya vienen por el desafuero de un dirigente opositor, ¿no? Digo, y también para preguntarle, aprovechando el viaje, ¿cuánto gastó en su informe del domingo? Porque fíjese que usualmente les dan 58 mil pesos al año para la difusión de su informe y pues vimos un despliegue así como un poquito ostentoso de su informe, entonces preguntarle ¿cuánto gastó usted en la promoción de su informe? Gracias. Los anuncios, el alquiler del lugar y todo eso, por favor. Sí. Digo, aprovechando. Sí, primero este tema, no ando promoviendo ninguna denuncia, es informativo, yo solamente me limité a señalar lo que se ha recibido como lo he hecho en otras ocasiones, por ejemplo, iniciativas que se han recibido, se publican, se dan a conocer, cuando llegan algún documento de relevancia, como lo es este, y me he limitado a señalar que se ha recibido a las 13.38 horas este documento y leer la parte conducente de lo que constituye esta solicitud. El presidente de la Cámara de Diputados no tiene ninguna injerencia en el proceso que seguirá este tema, que como lo acabo de mencionar será analizado, será procesado por la sección instructora, es algo que no es de mi competencia. Entonces, no ando promoviendo nada, ni mucho menos, simplemente informando de un asunto de relevancia que se ha presentado el día de hoy. Y sobre el tema del informe, se pagó con recursos propios, en el caso del lugar, por ejemplo, fue prestado, las pantallas también, del mobiliario se habrá pagado tal vez 15 mil pesos. Bueno, lo demás es un tema que los medios de comunicación tratan de minimizar, incluso de echarle la caballería encima a Sergio Gutiérrez Luna, que lo anda promoviendo, que era cuestión de esperar, era cuestión de tiempo, el recurso, los recursos que manejó en su momento Alejandro Moreno Cárdenas como gobernador de Campeche están a expensas de lo que defina en este caso el nuevo gobierno, el gobierno de Laida Sanzores, y los audios no son parte de la investigación, eso debe quedar claro ahora, que los derechos de un diputado deben, no, es que los derechos de un diputado son como los derechos de cualquier ciudadano, si se presenta un fiscal con una denuncia contra cualquier diputado, es procedente, que se sigue todo el procedimiento, claro, viene la sección instructora, viene lo que es luego el desahogo de pruebas, se presentan en este caso el fiscal de Campeche, tendrá que solventar todo lo que ha denunciado y luego la parte que es señalada, pues tendrá que defenderse con lo que, pues con lo que considere que no es correcto, es decir, se desahogan las pruebas de ambas partes y entonces la sección instructora, una vez que transcurren estos trámites, entonces luego lo que sigue es pasar al pleno de la Cámara de Diputados, bueno, a la comisión correspondiente y luego al pleno. El pleno de la Cámara de Diputados se erige como jurado de procedencia, sí, es el jurado de procedencia de la Cámara de Diputados y luego, ah, y luego viene ya lo que es la decisión de la Cámara de Diputados. En el caso de un diputado, pues no creo que haya mayor problema, a expensas de poderlo corroborar, creo que el juicio de procedencia sobre un integrante de la Cámara de Diputados no tendría que pasar a la Cámara de Senadores, en todo caso, y fíjese lo que son las cosas, en este tipo de procedimientos, ni siquiera se requieren las dos terceras partes, se requiere mayoría simple. En otras palabras, hay juicio político para Alejandro Moreno Cárdenas, claro, faltan todos los trámites por seguir, y si le calaban tanto los audios escándalos que se han conocido, son del dominio público, esto me imagino va a calar más hondo a ver cómo acaba el asunto, pero, y lo mantendré informada, informado de todo lo que pase. Amigas, amigos, al momento la información. Nos vemos más tarde, ¿sale? Nos vemos. Amigas, amigos. Y gracias por estar aquí, y contemos. Gracias.